Y la Administración Municipal será la encargada del recaudo del dinero por el documento de la internación de vehículos en esta zona de frontera. El plazo para realizar el trámite vence a mediados de este 2018. Por medio de una resolución de la Administración Departamental de Arauca, el recaudo de los recursos por documento de internación de vehículos extranjeros será de la Alcaldía de Arauca. Recibimos la resolución de parte de la Secretaría de Hacienda Departamental, que era la facultad, de acuerdo al Decreto 2229 del 2017, para hacer el recaudo de la internación temporal de vehículos. Ya Hacienda Municipal procedió a hacer el ajuste respectivo para el cobro o el recaudo de este impuesto de vehículos, que es la internación temporal de vehículos. La Administración Municipal tuvo que hacer unos ajustes al software que se tenía. Hubo que hacer unos ajustes al software que se tenía, porque el decreto modificó el procedimiento, teniendo en cuenta que ahora el usuario es quien hace la presentación directa del impuesto, y había que incorporar al software el formulario. Ya en este momento la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, está haciendo el procedimiento para la legalización o la autorización de la internación temporal de vehículos. Cabe destacar que este plazo que da el decreto va hasta el 30 de junio del presente año. A partir del 1 de julio ya no podemos expedir ninguna internación temporal, y obviamente entran las autoridades a hacer los controles respectivos. Los que vayan a renovar la internación no necesitan revisión del CETRA de las autoridades de Venezuela. Los que van a hacer renovación, o sea, los que venían con internación temporal, no requieren el CETRA, no requieren revisión del CETRA. Los vehículos que por alguna circunstancia están acá en Arauca antes del 2015, y que hasta el momento no han realizado la internación temporal, o sea, que lo van a hacer por primera vez, tienen que presentar la revisión del CETRA en Venezuela, pues algunos vehículos la obtienen, porque al momento de pasarlo, hace mucho tiempo presentaron esa revisión, deben tener ese documento. Además, tienen que obtener la revisión de la SIGIN aquí en Arauca. Con la internación pueden transitar en todo el departamento de Arauca. La internación le permite al propietario del vehículo transitar por todo el departamento de Arauca, zona urbana, zona rural, no tiene restricción. Lo único que no permite este documento es salir del departamento. A mediados de este año, vence el plazo para la renovación del documento de la internación de vehículos extranjeros que circulan en la capital araucana.